Música Vamos a iniciar el acto de recreación de la llegada del clipe de Castámara a Montiel que viene al encuentro de Pedro I para combatir con él y adelantarle la corona Van a hacer entrada en esta plaza, por lo tanto los dos reyes con sus huestes y alto seguido los caballeros del universo grupo recreativista que hay aquí harán una lucha de espadas como corresponde a su recreación Por lo tanto vamos a dar paso a que entren los dos reyes Si se dan dos alados todos Son duelos Vamos a ver Música 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 Martín, 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 me acaban de dejar con Matrúz para repetir esta emoción. Bien, estamos en la mañana del 13 de marzo, domingo 1369. El rey de Emperio y sus huestes han entrado en la plaza por una de las calles del acceso y se oyen los tambores que preceden al ejército de Enrique Tastávara, cuyo contingente armado también accede a la plaza por la calle Mayor. Ambos bandos se encuentran en la liza preparada al efecto con estas vallas, formando este patrilátero y ocupando ambos lados de la liza. Los soldados petristas y riquistas ocupan el proyecto de la liza, con el interior del arco también, ambos gruesos, entre Betón y uno frente a otros. Acápan a Don Pedro, entre otros, Don Fernando de Castro, Mén Rodríguez de Sanadio, González de Oviele, Juan Jiménez, Pedro Niño, González de Aria y todos los ingleses Gémez y Rolán. Portan las enseñanzas de Castillos y Leónes, de la Orden de la Banda y de la Media Luna Estrellas Negras. Por parte de Don Enrique le acompañan Pérez de Ayala, Dubezclín, Lebeck de Miladés, Olivier de Muniz y el Visconde de Rataverde. Portan las enseñanzas de Castillos y Leónes, de la Orden de Santiago y del Tendón Azul Flor de Lizarra. En estos momentos comienza la vista de los dos ejércitos y el diálogo que van a mantener frente a frente. Iniciamos. Miembra, ¿quién ostenta las enseñanzas que corresponden a mi señor el rey de Castilla? El caballero de ley, el que ha llegado a esta villa, don Enrique se llama, el que esconde, también es rey. Me extraña. Vos sois Pedro López de Ayala, el caballero traidor, quien no os habéis presentado. Ya que me habéis insultado, exijo reparación. Os reto duelo y que decida el caballero bretón. Por devuelos es asunto, Pedro o niño está a punto. Calmao, por Cristo, Alteza, por delicados asuntos, son los asuntos de honor. Os reto duelo a duelo, don Pedro. Un rey, con reyes se bate, más, los cortralgas meate uno de estos caballeros. No hubo justa o duelo a los que a José el Ventral venciera algún caballero. ¿Dónde está ese judío, al que llaman Pedro Gil? Arrimad vos un cantín si queréis verme la cara. Y habréis de probar mis bríos. Vos que sois de sangre vil, al de esta gente de Francia. Ojo el rostro yo te he visto, porque me dabas horror. Más bien te he dado pavor en mirarte vos, Francisco. Verdugo, infame, no merecéis una corona. Maldivo ser tu pariente. Válgame Dios, cuánta gente trae falso rey en un pie. No sé qué verán en él. ¡Mailores! ¡Cobardes! ¡Caballeros! ¡El león por don Enrique! ¡El león por don Enrique! ¡Caballeros! ¡Castilla por los perros! ¡Castilla por los perros! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Montiel por don Enrique! ¡Montiel por don Enrique! ¡El león! ¡Viva don Enrique! ¡Viva! Hoy sobra uno de los dos. Y veremos quién está la atalla. ¡Caballeros! ¡Luchemos por Castilla! ¡Viva! 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 Bien, ahora van a empezar los duelos de dicha lucha. Irán, tanto la coordinadora del campamento Ambuena como el instructor de la Asociación de Liga Medieval, irán explicando en qué consiste el combate sin normas y cómo va a ser. Bueno, tenemos el honor de contar hoy con la presencia de Luisa González, instructor oficial de la Asociación de Esgrima Antigua Española, Esgrima Española Antigua, que nos va a presentar una exhibición de las diferentes formas de combatir que tenemos, lo que es la esgrima propiamente dicha, combates coreografiados, y nos irá explicando la diferencia que hay entre ambos tipos de lucha y que, por supuesto, todo lo que se hace aquí es real, es gente preparada, gente que lo estudia y gente que trabaja con estas armas habitualmente. No es una representación teatral, estos son combates reales y combates históricos de acuerdo a algunas fuertes documentales que escribían ellos y sin más os dejo poner. Buenos días, vamos a ver diversos tipos de combates. Diversos tipos de combates. Los combatientes, como estamos en un sistema de honor, de diólogo y de diversidad, van a marcar sus propios golpes de retirarse cuando se han alcanzado. Nosotros los explicaremos, los árbitros, que somos los que llevo en la línea de separaderos, y bancaremos quién ha sido alcanzado. Pero ellos van a colaborar en esa gala. También vamos a ver asaltos con armadilas, con armadilas, donde lo que va a probar es un alcance claro. Ellos sabrán que hay ese alcance claro cuando el vuelve a estar llevando a parar a alguien, al caso. Y también tendríamos asaltos con armadilas preparados para que puedan lucirse un poquito más. Porque como podrán ver, entre los tres tipos de asaltos hay unas diferencias muy grandes. Y cada uno es una especialidad. Las tres tendrán a veces con la guía mantiva, pero las tres son igual de enseñas y igual de trabajadas. Empezaremos el primer asalto con... Con estos caballeros te van a asaltar con espada larga, o medio de la espada, barra y media. Llevar estas espadas era un modo para un humor, para hasta el fin. Por favor. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Como cada combatiente pertenece a Pablo Virrey y los combates se hacen para defender sus restricciones, los vencedores de cada combate lo venían... ...homenazos con la victoria. Este es el modesto de su combate coreografiado o de esquina escénica. ¡Suscríbete! ¡Mortí! ¡Mortí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Don Pedro Lins? ¿Eliques a los guerreros entre en clase de bordado? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Honelala! ¡Ah!! ¡Aprestala! ¡Muestro! 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 ¡Yme, przewo! ¡Gracias! ¡Gracias! Caballeros, escuchados claros. Esto ya no sería un combate de esquemas físicas, sino un combate de recreación y combate real. Los movimientos no están preparados, ni ensayados, y en este caso los combates no tienen experiencia previa de todo el mundo. ¡Quéute! Segue el té. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a Mauricio, y además, integrante de la Asistencia Portuguesa, que participó en el Mundial de Combate de Llevar, que se celebró en Mallorca y España. Un nuevo ejemplo de mostración por parte del Grupo Italiano de la Corte de la España, y los que más vengan a la provincia, Doménico Contraler. ¡Fuerta, Lema! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Vamos, Helena, que está muy gordo! ¡Fuerta! ¡Suscríbete! ¡Fuerta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Este es un nuevo ejemplo de combate real del grupo portugués y de unas aulas. No es una vez porque lleva el gobierno, pero la combate de rojo es superpaneada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por allí, a Diego, que está levantando la mano, que tiene los tickets por si queréis comprar. Hay dos premios, dos matas, una marca y un nuevo premio a dos matas también. Además, que es su mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 a darle a por en la extrema un tiempo. Y nos queda la última demostración. También de copas de libre. ¡Gracias! Con un podido de honor y de caballerosidad propios de la época, primero se saludaron. Con los que se especifican con la espada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! Golpe de la cabeza del... ¡Seguí! ¡Vale! 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 Bueno, y así es como las pruebas de Pedro y Enrique que han recibido hoy un poco sus cuentas ¿A quién lo entiende? Tenemos el resultado final tras la batalla